¡Saludos, invocadores! Hace unos días les preguntamos por redes sociales de Lolisports Latam qué les gustaría saber de los finalistas de la apertura 2023. Así que los tuvimos acá y a ver qué contestarán. Rocaba7 pregunta, ¿quién es el jugador que más te ha sorprendido durante el split? Sería, yo creo que sería... ¿Odi? Odio, siento que no digo que... O sea, obviamente es bueno, pero me refiero que ha hecho cosas que como que casi nadie imagina. Simplemente el hecho que ya llegue a finales ya está bien porque no ha llegado aún hace mucho tiempo. Me voy con Smacker porque es un jugador que si bien había demostrado su capacidad, su talento en el pasado, todavía pecaba un poco de inconsistencia, de ciertos vicios de jugador que a lo mejor no tiene tanta experiencia o que a lo mejor no aprendió el juego, digamos, de la mejor manera. Él ha dado un rol de liderazgo que pocas veces he visto yo en un jugador aquí en la Liga Latinoamérica, de las ganas que tiene de demostrar, de lo poco que le importa la crítica externa, lo buen compañero que es. O sea, el día de juego él lo vive como un profesional, como un deportista y es algo que se transmite, se contagia. ¿Los chicos de Six Karma se sienten apoyados por la comunidad? Sí, o sea, normalmente Six Karma es un equipo nuevo, entonces como que no tiene tantos fans en sí. Pero sí, sí he visto la motivación del público, que he visto que hay mucha gente de Six Karma y muchos fans apasionados. ¿Cuál fue el momento más alto y más bajo de la temporada para ti? Bueno, el más alto en llegar a la final. Y el más bajo, cuando perdimos contra Estra en el espacio regular, al equipo le pegamos bastante duro. Más bajo, quizá cuando empezaron los play-offs, contra Isurus y con Six Karma, siento que fueron dos series que fue bastante por debajo de mi nivel. Siento que no estaba muy bien mentalmente tampoco, siento que estaba medio bajo. Y más alto fue la serie de contra Estra, siento que ahí sí pude jugar como yo sé jugar. Bueno, aparte pudimos ganar y llegar a la final, que obvio, eso es lo que todos buscábamos. Andrés Villa pregunta, ¿sienten que el público afecta el performance en vivo? O sea, a mí no tanto. El hecho de que una vez que empiezo la partida, literalmente pasan cinco minutos, tres minutos, como que estás jugando, como que se te olvida todo lo que está alrededor tuyo. Es como que X. Entonces, simplemente me doy cuenta del público cuando ya, tipo, ya sé que el juego está ganado y cuando, no sé, me imagino que todo el equipo está muerto. Entonces, como que hay unos segundos donde escuchas a todo el público gritando, ahí dices, ah, hay público, ¿no? Yeti, pregunta Jesús Ferdinand, ¿qué se siente enfrentarse a Odio una vez más? De hecho, ya se ha faltado, ¿no? Como que siento que con toda la trayectoria que tiene Odio, hace rato que no le tocaba vivir una final y pues era cuestión de tiempo, ¿no? Cuando hay un jugador con ese talento y con esa experiencia, creo que es cuestión de tiempo para que llegue a su distancia. Uno siempre le quiere ganar a los compañeros que tuvo en el pasado, ¿no? Como una especie de rivalidad en la que se separan caminos y pues quieres demostrar que sigues estando al nivel o que eres incluso mejor o que simplemente lo quieres más que esa persona. Entonces, ese enfrentamiento con Odio definitivamente va a ser especial. Lo conozco muy bien, su manera de jugar, de cómo piensa. Él me conoce muy bien y una especie de cierre, ¿no? De esa rivalidad que hemos tenido durante mucho tiempo, después de ser compañeros. Y espero mucho que juegue bien y que nos haga la bien posible como él lo suele hacer. ¿Qué prefieren? ¿Tacos de pastor o tacos de suadero? Yo prefiero los tacos de pastor. Yo también de pastor, la verdad. ¿Suadero, 100%? Pastor, 100%. ¿De pastor? De pastor. Yosbid te pregunta, Seito, ¿qué se siente llegar a una final y jugarla en otro país? Y todavía no lo he vivido, así que no sé lo que se siente. Estoy muy emocionado y bueno, además, si voy a jugar con una leyenda, creo que va a ser muy entretenido. Y ahora que ya tenemos respuestas para muchas de sus inquietudes, ¿será R7 o Six Karma quien se sobresale en la grieta?